Desde la casa, pero tengo ese otro techo, tengo aquel y de ahí no recojo nada agua porque todavía a pesar que hay bastantes piles y son grandes, aquí se pierde el agua. Eso es lo que a mí me ha estado llamando la atención ahorita y me da pesar cuando llueve y se rebalza, toda esa agua se fuga, se cae, entonces yo digo si yo deseara tener más donde almacenar para tener más agua en el verano. Cruzo agua de esta u otra, de cualquiera, es una herramienta muy fundamental, si no hay luz, no hay canal, no importa, con su respectivo oxígeno, porque allí tenemos un oxígeno por gravedad, aquí tenemos un oxígeno por bomba eléctrica y allí tenemos otra herramienta que es una bomba de oxígeno, pero es de pedal, o sea, es manual. Entonces, si no hay energía, yo tengo la bomba y con la bomba yo lleno el tanque, saco agua, porque esta agua también, cuál es la otra razón, lo beneficioso de que son, que me he venido descubriendo y descurcuñando la importancia de cosechar agua, porque yo a un inicio ni me imaginaba en qué me he podido servir. De esta agua, como esta agua lleva, ¿cómo le llaman los izquiercos del pescado? Entonces es una agua que lleva minerales, entonces esta agua yo la ocupo para las plantas medicinales, ornamentales, jardín, pues, también para granadillas, calalas, papaya, el chile y lavo los cerdos y de esa agua la vengo a regar para todos los cultivos. Esa es la gran importancia de esto. Y lo otro, lo beneficioso es que esta agua va con minerales orgánicos y también lavo los cerdos, lo de los cerdos pasa recogiendo los residuos del cerdo, entonces ya es un agua con muchos minerales de abono orgánico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!